Mi mamá se opera el día 12 de junio, una cirugía programada de vesícula laparoscópica. La operan cuando sale del quirófano el doctor Alejandro Ambrosini, quien ya tiene unas cuantas causas penales por malapraxis. Nos dice que le queda la duda de haberla cerrado los intestinos. Después de eso la manda a pieza a recuperarse, dándole dieta líquida, o sea, agua. Y bueno, al cabo de dos días le hace una ecografía para constatar que no haya lesiones y la manda a la casa. Mi mamá empieza con dolores, mucho malestar, mucho, demasiado. Lo llama al doctor Ambrosini y le dice muy fríamente que él se estaba yendo de vacaciones, que se tome una buscapina. Mi mamá siguió con dolores y empezó a vomitar materia fecal. Entonces cuando va al sanatorio, de nuevo de urgencia, entra al quirófano con una peritonitis fecal. Mi mamá tenía entrada de orificio y salida en los intestinos. Sale del quirófano entubada, sedada, obviamente, con ano contra natura. Estaba todo el día bien, según el doctor Ambrosini, solo tenía una pequeña infección. Todo era protocolo, por seguridad. Y yo no tengo por qué saber de medicina porque no me dedico a esto, le creí. A la tarde voy al horario de visita de terapia y la veo que estaba con fiebre. Me alarmo porque cualquier persona sabe que si hay fiebre o infección. Y la respuesta de él es, sí, es normal que haya un poquito de infección. Cuando a la mañana nos dijo que no había infección, ya empezó a contradecirse. Mientras yo intentaba hablar con él, él caminaba por la escalera completamente desubicado y faltándome el respeto porque no era capaz de mantener el diálogo conmigo. Se quería ir, no quería responder más preguntas. Me voy a mi casa inquieta, pero tranquila, porque el médico me venía diciendo que estaba bien. A la noche estoy en mi casa cocinando porque estaba tranquila, entre comillas. Y me llaman del sanatorio que me tenía que presentar. Me presento, me atiende el doctor Daniel Navarro, para informarme que a mi mamá le habían puesto una droga. Me dan el nombre de la droga y yo, como no soy farmacéutica ni médico, no sé para qué es. Y le pregunto, explícame para qué y por qué. Cuando el doctor Navarro me explica por qué, no me coinciden en absoluto las partes médicas que me había dado en Brozini, que fue su cirujano y su médico de cabecera de siempre, con lo que me está diciendo Navarro. Mi mamá se había descompensado, había entrado en shock, casi en paro, casi se les murió y tuvieron que darle una droga reactivadora, se llama, para que no se muera. Bueno, me dijeron que esté toda la noche atenta al teléfono, pasé una noche horrible. Mi mamá ha estado dos días más en terapia y reacciona, empieza a despertar. Pasan los días y este domingo empieza con picos febriles. Entonces, a Brozini, como se fue de vacaciones haciendo un abandono total de personas y más de su paciente, la atendía el doctor Navarro, que se puso todo al hombro y hizo lo que pudo con una papa que ya estaba quemada. Como empieza con picos febriles, la lleva a hacer una tomografía, la primera tomografía que le realizan luego de la cirugía, cuando en realidad la tendrían que haber realizado antes de darle el alta por primera vez porque tenían la duda de haber fisurado el intestino. Una peritonitis fecal es grave, es mortal en la mayoría de los casos y a él poco le importó porque priorizó sus vacaciones. Bueno, le hacen una tomografía, ven que hay mucho líquido en la cavidad abdominal. Este martes la llevan a quirófano de nuevo. Ya directamente limpiaron superficial, pero ni siquiera pudieron tocar los intestinos de lo inflamados que estaban. La excusa de Ambrosini es que como mi mamá ya tenía cirugía, se estaba todo adherido. Él siendo su médico de cabecera lo tendría que haber previsto antes o no aceptar la cirugía o no hacer lo que no tenía que hacer. Bueno, el doctor Navarro la limpia superficial porque no puede hacer otra cosa porque sería volver a provocar una peritonitis fecal. Mi mamá sale bien de quirófano, voy al horario de visita, está consciente, habla. Bárbaro, voy ayer a la mañana, está muy bien. Ayer a la tarde voy, estaba bárbara, hablaba, estaba consciente, mandaba saludos. Como cualquier persona normal que se está recuperando. Y ayer a la una de la mañana me suena el teléfono, el doctor Navarro me estaba pidiendo que me presenté en el sanatorio para informarme que mi mamá había fallecido. Mi mamá en 20 días tuvo tres cirugías y esto no fue una urgencia. Mi mamá ingresó con el doctor Ambrosini por una cirugía programada de vesícula y a mi mamá ni siquiera me la devolvieron todavía. Yo estoy esperando que venga el camión de la morgue para poder llevársela. Este doctor ya tiene mínimo una causa comprobada. Hay un montón de casos que la gente en Branza los calla porque tiene miedo. No sé de qué tienen miedo porque más miedo que el que tuve yo de que me maten a mi mamá y que se me haya realizado no va a tener nadie. A mi mamá no me la devuelven más. Y este tipo sigue operando y sigue matando gente. Si en el primer episodio que hubo, que hay abogados y que se logró elevar a juicio oral, no sé por buenas fuentes, tiene juicio oral el mes próximo, si a él le hubieran suspendido la matrícula, mínimamente, nadie está diciendo que sea culpable o no, aunque sabemos que sí, le suspenden la matrícula por averiguaciones hasta que se resuelva el caso, a mi mamá no me la hubiera matado. Esto sigue su curso legal, pero este tipo hasta que no le suspenda la matrícula va a seguir matando gente porque no sabe lo que hace. No es la primera vez. No es la primera vez que oculta, que miente, que minimiza los síntomas. Para él todo es poquito, es chiquito. Y en dos días tenés muerto un familiar, pero ¿por qué él no sabe por qué? Porque eran cosas del destino, como me dijo a mí. Son cosas que no se podían prever. Si no lo puede prever él, que era su médico de cabecera, su cirujano, no era la primera vez que lo operaba. Si no lo puede prever él, no lo voy a poder prever yo, que era la hija y que ni una radiografía se interpretar. ¿Cómo estaba tu mamá antes de ingresar a la clínica? Mi mamá estaba trabajando, mi mamá estaba perfecta, mi mamá andaba en bicicleta, mi mamá trabajaba de limpieza, o sea que imaginate que una persona que trabaja de limpieza está bien, goza de buena salud. Mi mamá estaba bárbara. Y a mi mamá me la devuelven muerta por una vesícula laparoscópica, ¿entendés? Me dicen que muere por una embolia pulmonar, todo consecuencia de tres cirugías en menos de 20 días, una locura. A mi mamá no me le quisieron dar la derivación, me dijeron que el cuadro era muy complicado, después como había evolucionado la dejamos acá porque estaba bien. Y ya ayer estábamos analizando la posibilidad de derivarla por las dudas, nos dijeron. Pero mi mamá estaba bárbara, o sea que ellos algo sospechaban. Ningún médico mueve tantos papeles como hay que mover para ver si hay que derivarlos y tenés plena confianza de que está todo bien. Mi mamá estaba bárbara y a mi mamá el doctor Ambrosini me la mató. Iba a seguir matando gente porque nadie le pone un freno y acá en Bransen, en las instituciones médicas que hay, tanto el hospital como el sanatorio, a Ambrosini nadie le hace nada. Nunca vi otro caso igual en el que un médico con causas elevadas a juicio siga operando. Y este señor no solo está operando, sino que también es el jefe de cirugía o algo del hospital.